Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en este vídeo vamos a hablar sobre la nueva temática que acaban de meter Bueno chicos como podéis observar ahora mismo pondré por pantalla el nuevo logo que acaba de incorporar Brawl Stars chicos Es una temática pirata, madre mía, madre mía la que se está liando por las redes Esto voy a hablar muchísimo en este vídeo chicos sobre este tema, la verdad que no estoy entendiendo nada Yo creo que no soy el único que no entiende nada vale, yo como otros jugadores por así decirlo Porque se supone que es Brawl Navidad y acaban de meter una temática pirata, no entendemos nada Yo actualmente la verdad que no entiendo nada, no sé por qué han metido una temática pirata cuando actualmente va a llegar Navidad Deberían de meter una temática navideña y en este caso han metido una temática pirata Como podéis ver ahora mismo en pantalla está apareciendo el nuevo logo vale, que acaban de incorporar Que para quien no lo sepa al parecer hay muchísima gente que vio este logo en la foto que subió en Instagram Brawl Stars Por aquí os pondré también la fotito vale, en esta foto si hacéis zoom a uno de los folletillos chicos que hay en la mesa Aparece este logo de Brawl Stars, lo que ocurre que el logo claramente pues está un poquito escondido Y no se nota muchísimo de que es un logo vale, pero hay muchísima gente que se dio cuenta Yo la verdad que me di cuenta de que había algo escrito pero a ver, que había algo escrito como tal vale Porque no sabía que era un logo, yo pensé que era algo escrito Lo que pasa que como no llegué a averiguar que era pues digo bueno, no creo que sea algo de tanta importancia Pero en este caso chicos al parecer en uno de estos folletillos vale, de estos papeles Estaba este nuevo logo de Brawl Stars, me parece una completa, de verdad una completa locura lo que están haciendo Acaban de meter una temática pirata y la verdad que para mi me mola bastante vale Pero lo que ocurre es que no entiendo porque han metido una temática pirata cuando está llegando la temática de navidad La verdad que no entiendo nada vale, no se si esto van a intentar incorporarlo como de navidad No se lo que van a hacer, no tengo ni idea, me gustaría que por los comentarios por favor me fueseis dejando Que ideas podríais incorporar en una temática pirata a la hora de hacer una temática navideña La verdad que no entiendo nada, no tengo ni idea de lo que está ocurriendo vale También por aquí ahora mismo os estaré mostrando el banner para que veáis que es una temática pirata También han puesto un banner el cual aparece un barco, en el banner aparece un barco Es como que Brawl Stars, es como decirlo como que se está trasladando como a otro lugar No se como decirlo vale, pero lo unico que se es que es una maldita locura En este banner yo he estado intentando buscar algo porque digo a lo mejor han incorporado el banner Para darnos pistas de algo de la navidad, de algo que se puede llegar a venir Pero de verdad que no entiendo nada de lo que está ocurriendo vale Simplemente lo unico que se es que por reddit como por twitter se está liando muchísimo vale Muchisima gente preguntando que es esta nueva temática Porque una temática pirata cuando está llegando la navidad Yo la verdad que no entiendo vale, no puedo decir nada porque no entiendo A lo mejor por así decirlo es como para darnos un poquito más de hype a los jugadores Y pues a lo mejor cuando llegue la navidad lo cambian Yo no creo que lo cambien realmente Pero a lo mejor esta temática aquí tiene que ver con un nuevo brawler Que se puede llegar a incorporar en el juego Podría ser un brawler pirata que se llama Mari por así decirlo No se si os acordáis en un video anterior que yo subí Que había un brawler por así decirlo que estaba oculto El cual se llamaba Mari vale A lo mejor puede ser un brawler pirata llamado Mari por así decirlo O el pirata Mari no se Pero a lo mejor el nuevo brawler tiene que ver con este nuevo banner Vale como ya os digo este nuevo brawler No tengo ni idea la verdad hay que intentar buscar información dentro de este banner Me gustaría que muchísimos chicos mirarais el banner Y intentéis buscar alguna pista que pueda llegar a ver Pero como ya os digo lo único que yo he podido encontrar Es que a los lados aparece el logo de Brawler Stars Pero abajo hay como una gavina Debajo de los camarotes por así decirlo vale De los barcos hay como gavinas Que ocurre que las gavinas no se llegan a ver bien Es como que Supercell nos quiere mostrar algo Pero no nos lo muestra Es que no tengo ni idea de verdad No tengo ni idea que es lo que quiere decir esta imagen vale O este barco por así decirlo pirata Pero como ya os digo me gustaría por favor que esta nueva temática Me la comentaseis por los comentarios Que es lo que por así decirlo Que ideas creéis que puede incorporar Brawler Stars Sabiendo por así decirlo que acaba de llegar la navidad Ya he incorporado una temática pirata La verdad que yo por eso estoy bastante rayado No os lo voy a negar Porque es una temática navideña Y han metido una temática pirata No entiendo nada A lo mejor un barco pirata navideño Quien sabe quien sabe molaría bastante Entonces nada chicos vale Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy No se si es muy largo No se si el vídeo es muy corto Pero como ya os digo Estos vídeos más que nada de información Me gustan muchísimo Se estoy investigando bastante Sobre el nuevo banner Sobre la nueva foto de perfil Como ya os digo que es de pirata Vale al parecer Supongo que a lo mejor la actualización que van a meter Tendrá algo que ver navidad y pirata O a lo mejor meterán la actualización navideña Y después una actualización de piratas No tengo ni idea Pero de verdad chicos Me gustaría que por los comentarios Me pusieseis que es lo que opináis Sobre este nuevo banner Sobre este nuevo logo Que pensáis que van a incorporar El por qué está este nuevo banner Por qué han cambiado la foto de perfil Y han puesto una foto de perfil pirata Así que nada chicos Por favor dejadme en los comentarios Que es lo que opináis Sobre este tema Porque la verdad que a mi Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo No lo voy a negar Me gustaría saberlo En este caso chicos De verdad espero que os haya gustado El vídeo Por favor recuerdo Dejar un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Antes que nada Voy a enviar unos saluditos Que recuerdo Que si queréis un saludo Simplemente me lo tenéis que poner Por los comentarios Y en el próximo vídeo Tendréis vuestro saludo Vale Un saludito para Le y yo Otro saludito Para mi compañero Maestro Adrián Iregate Y otro saludito Para Máximo ProGamer 808 Un saludito chicos Recuerdo que si queréis un saludo Simplemente ponérmelo Por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y suscripción Si os ha gustado Que os agradecería bastante Y nos vemos chicos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!